Y si esto no es perturbador, entonces ¿qué es perturbador? Miren esto, un instituto en Estados Unidos es investigado porque organizó un acto de beneficencia donde para recaudar fondos los alumnos lamían los pies de adultos. Sí, como lo oyen. Este supuesto acto era para recaudar fondos para una organización que tiene como fin darle trabajo a gente discapacitada. Y bueno, uno de los actos de esta recaudación de fondos era este acto donde estos estudiantes lamían los pies de un grupo de adultos que creo que tenían mantequilla de maní en el pie. Y a esto se le llamó además maravillosa semana de recaudación de fondos. Fue sorprendente, dijo uno de los asistentes, un asistente anónimo, un alumno enorme, no pensé que iban a hacer todo eso, simplemente estaba en shock. Bueno, cualquiera está en shock con este tipo de actos para la beneficencia supuestamente. Bueno, esto creo que pasó en Oklahoma. ¿Qué piensas tú de este tipo de actos donde supuestamente son para beneficencia y se hacen este tipo de cosas tan fuera de lo común o fuera de lugar? Suscríbete a mi YouTube Mente, Random by Javier Pilla, comenta, comparte, dale like y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!